Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias. Un aumento en esa probabilidad de aguaceros desde horas de esta noche y es que se avecina un leve disturbio que traerá lluvia dispersa en el transcurso de la noche que aún podría continuar en horas de la mañana. Tenemos la influencia de una alta presión, mantiene un flujo dominante de viento del este a noreste y eso ayuda a refrescar esas temperaturas para esta época navideña. También que los aguaceros se muevan hacia los sectores de la zona suroeste de la isla para los próximos días, 50% de esa probabilidad de lluvia para mañana viernes. Las temperaturas hasta 73 grados, el sábado ya disminuye 36% ese porcentaje de lluvia. En el mar tenemos condiciones bastante ventosas, solas entre 4 a 6 pies de altura. Las playas tienen riesgo entre moderado y alto de corriente submarina, mucha precaución a nadadores y bañistas. Y para los alérgicos y asmáticos, buenas noticias, hoy apenas contamos con niveles bajos de esporas de hongos. Hasta aquí el tiempo. Gracias. Gracias.